hola chicas buenos días el día de hoy quiero hacerles esta flor que está hecha con listón esta es la nena hortensia miren ya está terminada bueno casi terminada nomás me falta un detalle aquí en su cabello para delinearle lo que es su fleco verdad a esta parte de aquí llevo un delineado en la parte de en medio mire pero en sí en sí casi ya está acabada ya tiene sus detalles y ya está completamente casi terminada yo pinté lo que es su piel y sus zapatos junto con su carita y sus brazos el pelo esta vez se lo hice bordado está este está bien bonita me gustó el resultado final y pues vamos a empezar a hacer lo que es su flor esta flor está hecha con listón es de satín este listoncito este pero al final opté por hacérselo así con este tres colores diferentes porque no me alcanzaba con un solo color o con dos bueno empecé que se lo iba a hacer en color morado este moradito que tengo aquí pero no me alcanzaba el listón y al irlo a buscar a la tienda pues ya no lo encontré y anduve buscando también por medio de internet pero tampoco logré este conseguirlo entonces le miste el color azul también es un azul matizado que encontré en ese listón bueno ya lo cargaba los dos tanto el morado como el azul pero pues como lo usé en otras ocasiones pues ya no tenía mucho entonces no me alcanzaba este y al último me tocó ponerle blanco para que me lograra alcanzar para hacerla toda la nena hortensia con este acabado ok entonces este usé tres listones diferentes que fue el morado el azul y el blanco ok en este caso yo les voy a mostrar la flor en los sobrantes que me quedaron de del color moradito que es este mire es un matizado así viene el listón pero ya no logré conseguir este el mismo color entonces pues ustedes pueden usar algún listón que tengan o que sientan que les alcance en total este diseño de la nena hortensia se llevó 12 flores completas sí y tres medias flores que son esta esta de aquí y esta de aquí ok entonces son 12 flores completas de seis pétalos cada flor y tres medias flores de tres pétalos cada una ok entonces vamos a pasar a hacer cómo se hace esta flor este listón mide de ancho 4 centímetros sí o en hinches es una y media ok entonces yo corté cuadritos de 4 también de largo 4 centímetros sí y pues ya saben que al final en las orillas se les sella todo lo que es la orilla para que nuestro listón no se nos dañe entonces ahora este es mi cuadrito sí este es mi cuadrito que yo voy a usar este lo dobló juntando las dos esquinas así para como si estuviéramos formando un triángulo mira ahí están una vez que ya los tienes así sí así el cuadrito vas a agarrar voy a dejar mi encendedor aquí vas a agarrar tu esquina está una de tus puntas y la vas a doblar hacia adentro juntándola con la esquina anterior sí así ahora la otra punta o sea la otra esquina de tu triángulo la doblas también hacia adentro juntando las dos sí así ahí está y nos va a quedar ahora como otro cuadrito más pequeño sí así ahora esta punta de este lado y esta las vas a doblar hacia atrás sí así y te va a quedar así y si los ves por en la parte de enfrente de al lado te queda un triángulo muy pequeño y en medio así sí entonces ahora con tu encendedor agarras y vas a sellar lo que son sus puntas yo me voy a ayudar con esta pinza que tengo aquí miren esta pinza para sostenerlo y no quemarme entonces ya sabes que tienes que sellar con la parte azul de tu flama vamos a sellar lo que son las puntas sí para que nos quede unido sí miren ahí quedó pegada lo que es la punta ahora en la parte de este lado aquí donde se juntan los dos veces mira esta parte de aquí también la vamos a sellar para que pegue agarrándola con la misma pinza y le voy a empezar a pasar lo que es mi flama pero una parte de azul para que no te quede negro muy leve para pegar y sellar esta parte de aquí si una vez que ya lo tienes así vas a agarrar mira este es el pétalo ya pegadito si te queda así mira ahora vas a agarrar tanto un lado como el otro y lo vas a abrir si a doblarlo hacia atrás y te va a quedar el pétalo así voluptuoso mira así te va a quedar una vez que ya tienes tus pétalos ya terminados mira vamos a agarrar y vamos a ir pasando con una aguja con un hilo del color de tu pétalo de tu listón si lo tienes y si no pues con un hilo más cercano ya que ya tienes doblado tus pétalos así vas a agarrar y vas a ir pasando tu aguja con hilo en las puntitas de lo que es tu pétalo si mira así todas todos tus pétalos los vas a ir atravesando con tu aguja hilo a juntar seis pétalos si para ir formando tu flor y yo ya tengo tres si vas a meter seis ya que tienes tus seis pétalos metidos en tu aguja con hilo vas a volver a pasar en el primer pétalo que metiste que es este voy a jugar un poco mi hilo y voy a volver a meter en esta parte de aquí para cerrar lo que es mi flor si así paso mira y jalo para apretar lo que es mi flor y te va a quedar así acomodas bien tus pétalos y te queda así si mira así te queda una flor ya cerrada ok voy a hacer de cuenta que aquí voy a pegar mi flor en esta servilleta que tengo aquí claro que yo no voy a dejar esta flor aquí solamente para enseñarles como la pegué yo en mi nena hortensia voy a suponer que este es mi diseño y esta es mi nena hortensia ok entonces yo fijé desde la orilla de este lado de aquí entonces yo fijé mi acomodé mi flor tapando un poco lo que son las flores anteriores de la nena hortensia así para que tapara un poco entonces me voy a la parte de en medio de mi flor como quien dice meto mi aguja mira así volví a regresar hacia arriba saliendo mi aguja en medio como quien dice para darle unas puntaditas y dejar fija lo que es mi hebra mi flor si así si vuelvo a regresar la parte de en medio de lo que es mi flor y está un poco más fija ahora me voy a la parte de acá abajo voy a abrir un poco lo que es mi flor si mira ahí está me voy a ir hacia los pétalos un poquito saliendo en medio mira ahí está mi aguja saliendo en medio de lo que es mi flor mira ahí acomodo si ves ahí salí en medio de lo que son mis pétalos de mi flor si entonces voy a agarrar un ladito si casi nada una pestañita de mi de uno de mis pétalos mira así pasa mi aguja y voy a agarrar y voy a agarrar el otro pétalo haciendo lo mismo mira entro agarrando muy poquito la verdad de lo que es el pétalo si de ambos de este y del otro y vuelvo a regresar a la tela mira ahí está paso y ahí quedó fijo lo que es mis dos pétalos me paso al siguiente espacio de los dos entre los pétalos si mira ahí está mi aguja si mira ahí salió y voy a hacer lo mismo voy a dar un pequeñísimo pellizco al lado del pétalo casi nada y agarro del otro pétalo otro pedacito si esto es para ir fijando mis pétalos a que me queden juntos y al mismo tiempo pegados a la tela mira así le voy a ir haciendo a cada uno de estos pétalos porque si no te va a quedar así suelto entonces yo lo que quería es que me quedara bien pegadito a lo que es mi tela mira si entonces así le voy a hacer a todo alrededor de la flor y una vez que uniste todos los pétalos mira te queda una flor bien pegada a lo que es la tela si y en medio en la parte de en medio puedes usar una perlita cualquier cosita cualquier pedrita que tú tengas o hasta una lentejuela también puedes usar en la parte de en medio yo en este caso le voy a poner esta esta pedrita verde que tengo aquí que tiene como unas estrellitas mira entonces es lo que le puedes poner a tu flor ya al final que ya la hayas pegado a la tela es es fácil irlas formando lo que te tarda un poquito más es en ir quemando lo que son los pétalos mira ahí al ponerle la piedrita mira como se ve claro que esto es provisional porque yo la voy a despegar porque pues esta es una flor diferente mira si mira así se ve es bien fácil y bien bonita esta florecita este bueno espero y te guste y la lleves a cabo en algún diseño que tú tengas bueno si tienes la niña hortensia bueno pues esta es una manera de hacerle lo que son sus flores si no se las quieres bordar pues con esto y esta florecita me gustó mucho la verdad este bueno la flor original es de 5 pétalos pero yo decidí hacerla de 6 ok de 6 pétalitos y pues ya saben al final se ve así ya con su su piedrita y aquí en mi nena hortensia pues se ve de esta manera mira aquí está ya con su ramillete terminado ok bueno chicas eso es todo espero y les guste el video y este y lleven a cabo esta linda y hermosa flor bye bye